Sean todos bienvenidos a esta transmisión que es inédita en la historia de Unión Radio. Hoy vamos a estar comentando sobre todas las incidencias en el funeral del Duque de Edimburgo y tenemos un invitado muy especial, Boris Izaguirre, y una invitada de lujo que también es un especialista en todo lo que tiene que ver con protocolo y con la realeza que es Maite Navarro de Veloz. Y bueno, no vamos a hacer tanta introducción, sino que vamos de una vez al grano, vamos a darle de una vez la bienvenida a Boris Izaguirre desde la ciudad de Madrid. Boris, bienvenido a esta transmisión exclusiva. Millones de gracias, mi amor. Te hablo con esta mascarilla porque yo estoy haciendo un poquito de confinamiento y bueno, he intentado que estuviera más o menos de los mismos colores. Yo estoy tan emocionado, tan asombrado, tan impresionado, y sobre todo, en el fondo, tan agradecido de haber asistido a un momento histórico, una vez más, de la casa de Windsor. Yo pienso que ha sido una ceremonia que ya te pones a ver de estricta hora de duración, ni un minuto más, ni un minuto menos. La puntualidad inglesa. Y la organización increíble. Cada uno de los elementos, desde la llegada de todas esas tropas e infanterías, cuyo representante máximo era el duque de Edimburgo, y que le rindieron distintos homenajes, incluyendo ese momento de banda musical, con esos himnos marciales escogidos por el propio duque para su funeral, que ya es una cosa increíble. Hay que decir que el propio duque diseñó toda su ceremonia, todo el mundo diseñado, estudiado por él. Estudiado por él. Y yo creo que también, y evidentemente no habría pensado en la pandemia, pero una vez que él ha sobrevivido a la pandemia, es decir, se ha muerto en la semana pasada, y llevamos más de un año con esta situación, él evidentemente habrá organizado también lo de las 30 personas, la importancia del número 30, que al parecer de alguna manera cabalística, y que ya sabes que dentro de la religión anglicana hay ciertas cosas templarias, donde este tipo de situaciones también tienen un valor y un significado. El 30 es un poco como un verdadero nacer, más que un renacer. Es una edad muy importante en todas las personas, y es el principio del camino ya conseguido, del camino donde ya llegas con aprendizaje y todo. Por eso estas 30 personas son muy importantes, han sido emocionantísimos, pero también ha sido muy emocionante que, por ejemplo, él hubiera rescatado ese vehículo, ese Land Rover que él utilizaba, que lo diseñó él, y que ese ha sido su catafalco. Ese momento de la aparición del coche. Él era un gran ingeniero, diseñador ahí, incluso un premio, que lleva su nombre a los mejores diseños. Sí, de una fundación. Dyson, Dyson, Dyson se ha ganado ese premio. Y, por ejemplo, Boris, a mí me encantó que tú y yo estábamos juntos en el momento en que nos enteramos de esa noticia. Estábamos en la pasarela Mercedes Benz, en Madrid, sentados, ya esperando que comenzara el desfile de Agatha Ruiz de la Prada, cuando de repente nos enteramos, y fue un momento en que todo el mundo estaba allí. Y fue algo que vivimos juntos tú y yo, y como tú lo denominaste, esta muerte significó el fin de una era, el fin de una época. Totalmente. Yo quisiera que nos hablaras de eso. Bueno, yo pienso que es el fin del siglo XX, claramente. Es también el fin de una manera de sostener un matrimonio que es también jefe de Estado, como ha sido este caso. Es decir, durante los 73 años de matrimonio de ellos, más de 60, ella ha sido la reina de Inglaterra, la reina más longeva de la historia, y al mismo tiempo él ha sabido claramente hacer ese equipo con ella, que ha sufrido muchas críticas, muchos rumores, muchas historias, pero que en efecto hoy lo que se celebra es que él supo entender perfectamente su espacio en el tiempo, su rol en el tiempo y su rol en la historia de Inglaterra, donde él es el príncipe consorte. Es decir, esa es la otra parte. El otro día me preguntaron, ¿cuál crees tú que fue el legado más grande que él dejó, uno de los legados más grandes que él dejó fue definitivamente darle su puesto a su esposa, que era la reina, y él siempre caminar detrás de ella? Él dio allí una lección a todos los hombres del mundo, darle el espacio a la mujer, y diferente a todos los hombres. Y dejar el machismo atrás. Es cierto, pero también es cierto que es un hombre que por su educación, y sobre todo por su estrictísima educación militar, y eso, sí que ha sido un hombre y perteneciente a una época donde evidentemente los alcances de un movimiento como el Me Too, la lucha contra la homofobia, la lucha contra el machismo, son cosas a las que él tuvo que adaptarse, claramente, porque no nació criado en ellos. Pero sí que es muy probable que deje que sus nietos y bisnietos sí estén completamente preparados a entender la diversidad. En ese sentido, la BBC ha hecho una campaña muy importante, tú la viviste aquí conmigo, lo vimos el día de su muerte, en los programas especiales que se programaron a partir de su fallecimiento, y que incluían a muchas personas de color o afrobritánicas, un poco también para dejar de lado esa terrible polémica que han generado las declaraciones de su nieto, el príncipe Harry, y de su esposa. Pero es interesante como hoy, por ejemplo, había oficiales afrobritánicos llevando el féretro hasta la entrada a la capilla de San Jorge, había también una entrevista al reverendo orzobispo de York, que es también afrobritánico, es decir, que ha habido toda una relación importante. Una inclusión. Una inclusión. En el cortejo, en el cortejo, por ejemplo, el hijo de la princesa Margarita, el Earl of Snowden, que está divorciado, fue solo, pero al lado le acompañaba el marido de su hermana, ¿entiendes? Mientras que su hermana no estaba en el cortejo porque eran todos caballeros, menos Ana, su hija, que en mi opinión ha sido la que mejor ha estado durante todo el proceso. Desde como estaba vestida, con esa especie como de casaca negra casi hasta el suelo, ¿no? Y la manera como tenía un bolsillo y a veces descansaba la mano en ese bolsillo. La manera en que se bajó la cabeza en el altar al despedirse una vez terminado el funeral. A mí Ana es la que me ha llamado la atención. También me ha llamado mucho la atención su hermana La Reina. No, quiero que me diga La llegada de la Reina. La llegada de la Reina que es una llegada además precedida de su himno, del Dios salve a la Reina. Yo creo que en ese momento todos los que estábamos viendo el funeral lloramos. Lloramos de emoción, de admiración, de respeto, realmente la inmensa figura que representa esta señora, esta mujer que asume su dolor también como una cuestión de Estado, también como una cuestión de su rol como figura, guía, como la madre de toda Gran Bretaña y de todo lo que se llama Commonwealth. Pero cuando llega y se baja del coche que en mi opinión venía acompañada por esta persona tan interesante que es la segunda condesa de Maumaten y Burma que muchas revistas incluso señalan como la amiga más personal, más íntima de Edimburgo. Llegaron juntas y se marcharon juntas dos mujeres que evidentemente comparten afecto, cariño, admiración y vida con el difunto. Esto es una demostración yo creo que de clase, de... De civilidad. De civilidad. No, y de poder femenino. También. De cómo las mujeres pueden entender muchísimas y determinadas cosas. Pero en efecto, la llegada de la reina que yo la noté caminar hoy un poquito más débil que otras veces, ¿sabes? Profundamente dolida esta señora, claro, es que se ha quedado realmente sola, ¿entiendes? Porque evidentemente que ella tiene todo un país en sus manos, una familia, unos nietos y unos bisnietos, todo. Pero este señor, su marido, era el que estaba con ella todos los días, todas las horas. Todo el tiempo, Boris, y además de todo, él siempre fue como ese muro de contención. Él siempre fue esa persona a la que ella confiaba, ellos entre ellos dos hablaban, podían sostener esos momentos de crisis entre los dos y ahorita ellos están llevando a cabo un momento de una crisis muy profunda después de esa entrevista tan polémica que ha dividido a la familia. Pero ya ves, por ejemplo, pero ya ves cómo son ellos increíbles, sobre todo la BBC todo el tiempo excusaba la ausencia de la duquesa de Sorces de Meghan Markle porque su avanzado estado de gestación no ha conseguido el día. Lo desean todo el tiempo. Pero a la salida del funeral, porque vamos a ir y venir en las imágenes y como no lo vamos a hacer tan cronológicamente, pero a la salida del funeral, la imagen que ha quedado, yo creo, que para los titulares de toda la semana es ese momento de conversación entre Kate, Harry y William que se pusieron a hablar en esa especie de acera de vuelta al castillo de Windsor, de la capilla de Sanchez donde ha sido el funeral hasta el castillo y hicieron esta conversación que por supuesto no hemos podido ver nada de ella, es decir, no hay un primer plano, no podemos, a lo mejor no estaban diciéndose nada, a lo mejor se estaban diciendo las letras al abecedario, que eso se puede hacer, tú sabes que tú de repente puedes ponerte a decir A, E, I, O, U, A, A, A y así como que estás hablando, a lo mejor estaban haciendo eso y a lo mejor no, pero lo increíble es que esta imagen que todo el mundo estaba como muy pendiente ha sucedido, si los dos hermanos se han puesto a hablar con la cuñada que se suponía que había sido uno de los grandes problemas de Meghan para adaptarse a la casa real, yo creo que Meghan Meghan no debe haber disfrutado mucho hoy del funeral, es verdad que ella está en California que queda a muchísimas horas, a lo mejor está durmiendo y lo verá diferido y le eliminarán esas escenas probablemente, pero yo creo que Meghan a mí me parece que por más discutido que haya sido esto si venía o no, yo creo que no ha estado muy atinada en no venir, ¿sabes? En eso es una opinión a mí también me parece porque uno tiene que enfrentar las situaciones y después que tú has hecho un statement es tu familia como es conceder una entrevista a una persona tan importante como es Oprah Winfrey y hablar cosas tan reveladoras sobre una familia que es tu familia porque tú te casaste a sabiendas con quien te estabas casando y dónde te estabas metiendo empezando por ahí y que realmente ibas a ser la primera ibas a ser la primera persona afrocommonwealth porque como ella es medio canadiense angelina ¿no? ibas a ser la primera persona afrocommonwealth en esa familia y tenías que entender que bueno que sí que muchas cosas tenían que ajustarse a mí me parece que eso ha sido un error sin embargo bueno él muy bien muy valiente es increíble como los han sentado a todos te diste cuenta sí pero lo importante también Boris lo importante tú hoy sacaste en el diario El País de España todo lo que tiene que ver con la elegancia del duque de Edinburgh pero también fíjate que hoy ninguno de los asistentes de la familia estuvo trajeado con traje oficial militar no y todo porque porque el príncipe Enrique el duque de Sussex pues ella no puede utilizar este tipo de indumentaria entonces la familia decidió que todos iban a ir prescindir pero sin embargo sin embargo dice que la princesa Ana se puso todas sus condecoraciones ella por ejemplo yo creo sobre todo porque lo hemos descubierto mucho a través de The Crown yo creo que ella era muy cercana a su papá pensaban igual actuaban igual estoy seguro que incluso hablaban y tenían gestos muy parecidos ella estaba dolida mucho cuando llegó cuando pasó el catafalco y ellos lo siguieron se veía en la cara de ella que ella realmente estaba bastante afectada a medida que el funeral iba progresando lo notabas el duque de Edimburgo sin duda bajo mi punto de vista es uno de los grandes hombres de estilo del siglo XX y yo creo que de la historia yo creo los hombres de estilo en la historia pues empiezan con el rey sol con Luis XIV luego podrías tener al duque de Edimburgo nosotros en Venezuela tenemos a Reinaldo Herrera padre y Reinaldo Herrera hijo que son dos hombres que verdaderamente han tenido un estilo absolutamente totalmente definitivo y el duque de Edimburgo y te tenemos a ti muchas gracias yo me iba a poner una chaqueta de espiga ahora como me haya terminado voy corriendo y la traigo porque se me olvidó porque acaba de terminar el funerario estaba pegado en la televisión viéndolo pero yo creo mucho en el estilo en el sentido de que creo que el estilo es la máxima libertad que tienes como expresión y como criterio mental yo lo tomo así yo lo tomo como una forma de expresión es un ejercicio intelectual tú no no puedes hacer nada sin estilo para todo tienes que tener el estilo para sentarte para decorarte para encuadrar este encuentro y desde luego para vestirte que es una de las cosas más evidentes del estilo pero el estilo está en todo lo demás y yo pienso que el duque de Edimburgo pienso que en algunos momentos podría parecer una persona pues un poquito arbitraria autocrático y como de otra época y que a veces se equivocara con expresiones que tuviera siempre marcó un estilo y su estilo era pues de muchísima disciplina muchísimo autocontrol muchísima educación entiendes muchísima saber diferenciar cuando eres un personaje público de esa categoría que lo que haces público lo haces por la gente por un país por la moral por el sentimiento de un país no por ti tú dejas de existir y eso y lo primero que él hizo fue entender que él tenía que estar al servicio de lo que su mujer su esposa representaba Boris ya hablamos ya hablamos de la princesa Ana hablamos un poco de los nietos pero háblame de los otros hijos y qué te parecieron bueno Eduardo que siempre lo han relegado un poco y que es el menor de todos ellos a él lo relegaron porque a él se le ocurrió hacer una empresa de producción de televisión cuyo principal cliente era la familia real entonces claro mucha gente mucha prensa les cayó encima porque era claramente una cuestión de favoritismo a todo el mundo le encantaría tener una entrevista con el finado duque de Edimburgo con Carlos con Ana y ellos claro tenían todo el acceso entonces eso les fastidió un poco su imagen pública pero hoy los hemos visto con sus hijos con su esposa que se ha convertido como una mujer que ahora parece tener bastante importancia porque era muy querida por el duque de Edimburgo después de los fracasos trágicos en el caso de Lady Di que él siempre fue muy favorecedor de ella pero claro con su muerte evidentemente se desató una cuestión que fue muy difícil y el propio padre de Dodi Alfayet llegó a señalar al duque de Edimburgo como posible cómplice en ese accidente que ellos consideraban que no era un accidente la justicia demostró que en efecto fue un trágico y lamentable accidente pero evidentemente claro Edimburgo ahí quedó un poco como como doblemente huérfano él apostó mucho él apostó mucho apostó muchísimo por Diana y luego pues vio como Diana desaparecía y desaparecía de una manera muy terrible y luego entonces yo creo que él puso todo ese cariño en Sofía la esposa de Eduardo y por eso hoy ellos parecían curiosamente la familia mejor avenida de todos los hijos del duque de Edimburgo y luego tenemos la presencia de Andrés que yo creo que claramente no está bien este señor además es la primera vez que sale después del desastre y el desastre de esa entrevista que dio para intentar explicar por qué él no va a colaborar con la justicia en la investigación del caso de pedofilia de Epstein que era un amigo suyo que se ahorcó en la cárcel y que claramente ha generado un conflicto horrible de imágenes para el príncipe de Andrés y para la familia y para la familia porque afectaba muchísimo la imagen de la familia de hecho no le dejaron ir a la boda de su hija porque fue en pleno escándalo ¿entiendes? entonces no era una buena idea que él apareciera y tuvieron que reducir esa boda también un poco por la pandemia pero la redujeron realmente que no fuera un evento tan tan importante porque evidentemente este señor mientras no colabore con la justicia va a ser siempre un escollo yo lo he visto hoy como desubicado si quieres que te diga la verdad en un momento determinado lo veías como lo primero que hacía era ver a la cámara como si la cámara fuera un enemigo y no se podía estar quieto su mirada su mirada divagaba parecía estar yo creo quizás ligeramente medicado para poder asistir hoy allí y claramente era un rol incómodo porque él es muy querido por su mamá no sé tanto por su papá pero evidentemente pues también es su papá el que estaba hoy decidiendo ¿no? claro y el príncipe Carlos el llanto del príncipe Carlos ¿puedo hablar un poquito de eso? totalmente y sobre todo yo creo que del pelo de Camila que yo pienso que tendrían que convertirlo en peluca nacional porque nunca he visto mejor pelo está peinada y tira el pelo era bajo ese sombrero el pelo era así pero como unas olas de pelo perfectas la mascarilla así como de encaje elegantísima Camila elegantísima pero súper elegantísima y yo creo que sí claro Carlos Carlos y su padre que ahora en The Crown hemos descubierto que han tenido una relación muy intensa muy fuerte a veces pero si te pones a ver en la foto de los invitados está invitada esta segunda condesa de Mountbatten y Burma que en realidad es la hija de uno de los fundadores de la cadena de restaurantes de carne Angus Steakhouse y ella se ha casado con el hijo de la hija de Mountbatten que era el tío que era el tío del príncipe Felipe del duque de Lord Mountbatten y de que vino a Mountbatten que fueron los últimos vicerreyes de la India entonces ella por matrimonio es Mountbatten y desde que ella tiene exactamente 30 años menos que el duque de Edimburgo pero precisamente cuando cumplieron 50 50 él y 30 ella se hicieron muy amigos muy amigos porque les gustaba mucho el mismo deporte que es una cosa de carruajes que lo han puesto hoy también en el funeral que era como una especie como de rally de carruajes con caballos adelante hasta 4 caballos llevando una carroza como la de la como la de la cericienta y entonces eso los hizo muy cercanos al punto que yo estoy convencido que la persona que acompaña hoy a la reina Isabel en el coche para llegar para llegar al funeral del duque de Edimburgo es esa amiga íntima del duque de Edimburgo la segunda condesa de Mountbatten y Burma por matrimonio o sea que eso a mí es que me vuelve loco porque es hombre es el triunfo de la endogamia totalmente pero también claro también tienes que entender que la aristocracia pues bueno tiene de repente esas posibilidades y además se mezclan solamente entre ellos porque nada más se pueden mezclar entre ellos hola cómo están llegó Maite Navarro de veloz bienvenida Maite te estamos esperando bueno pero tú sabes que el internet aquí no es la maravilla del siglo pero estaba oyendo lo que decía Boris pero tú sabes que Lady Penny este tampoco tuvo una vida muy rosa ¿no? su hija se murió de cáncer cuando tenía siete añitos y el hijo era el niño por eso ella el marido el marido la dejó el primero ella fundó una beneficencia muy importante para la investigación del cáncer precisamente tiene un historial benéfico y de causas completamente impecable y si te pones a ver es una mujer solitaria si te pones a ver estaba hoy sentada al fondo fondo a fondo pero en la misma línea en la misma línea que la reina y si te pones a ver si te pones a ver es increíble en las fotos de los años 90 es súper parecida a Camila Parker Bowles pero súper con lo cual te pones a pensar que padre e hijo padre e hijo le gustan ese tipo de señoras como muy masculina y muy muy cómplice muy cómplice de Camila fue ella porque ella apoyó mucho a Carlos en esa relación porque estaban en lo mismo ahora yo no sé claro si la misma yo no sé si a ustedes les pasó si a ustedes les pasó lo mismo que a mí pero a mí el momento que realmente más me emocionó fue el del Gaitero bien saliendo aquella música es totalmente melancólica pero había un escenario yo dije aquí los grandes escenógrafos del mundo son el Vaticano y la monarquía británica y la dictadura de Kim Jong-un en Corea del Norte que también montan unos shows pero oye me gustaría que me diga sobre ese Gaitero porque es muy bello hoy sí el Gaitero viste que salió por un ala aparte de la capilla donde estaban todos sentados y era una manera también de poder cambiar el féretro y dejar vacía la capilla porque ya había completamente bendecido y es muy bonito porque yo creo que ese pasaje lo deben emplear precisamente para hacerte ver que quizás ese es el pasaje entre la vida y la otra vida y la otra estado y lo entiendes acompañado de esa música y hay que también hay que también reconocer perdonar que no pare pero es que lo quiero decir toda una vez hay que también reconocer que han escogido un Gaitero escocés impresionantemente atractivo o sea yo de verdad y además encima como caminaba ¿sabes? con ese pie que no tocaba completamente el tobillo sino que iba como un paso otro paso todos los movimientos el momento el momento que dejó de tocar la gaita y bajó el brazo que ya había terminado el proceso de una más allá de impecable más allá de hermoso hermoso como en el fondo es también estos ritos y como en el fondo es también la vida y la muerte ambas son hermosas yo tuve dos momentos que me impresionaron número uno cuando la reina está sola sentada y ese lugar está completamente vacío y ella está es una imagen sobrecogedora que la pueden ver en mis stories de Instagram es una imagen irrepetible ella completamente sola ya pues esperando sola y luego el segundo momento que para mí marcó algo demasiado especial fue el minuto de silencio que culmina con el cañón que la última vez que fue utilizado fue el día del matrimonio del duque de Edimburgo con la reina para mí fue un momento sobrecogedor emocionante impresionante estoy contigo yo creo que también fue emocionante la llegada de todas esas tropas y la manera en que se fueron alineando y cuando de repente empezó que se convirtió de pronto en una banda una orquesta marcial eso para mí fue impactante fue también impactante eso que dices de la reina pero sobre todo el momento en que de verdad cuando ya están despidiendo lo que se entiende que ellos oyen los cantos los salvos y se dan cuenta que ya está que de verdad el funeral está cumplido como ella no levanta la cabeza que la ves así yo creo que estaba de verdad llorando lo que evidentemente en muchísimos años esa señora no ha llorado muchísimo menos en público ¿entiendes? y yo creo que tuvo como ese gesto de que no la viéramos llorar ¿no? que quizás hubiera sido desolador y sobre todo en estas circunstancias que estamos viviendo bueno porque es una mujer que siempre ha mantenido esa imagen de poder de fortaleza nunca se ha dejado ver en una posición de debilidad no yo no sé si a ustedes les pasó lo mismo pero primero bueno la entrada de ella que no viene cuando está todo ya formado que está el duque sobre el Alan Robert que ya es su capítulo final pues el pasar la última página y que tocan el himno Good Save the Queen y aparece el Bentley está ella con su dama de compañía allí tú empiezas a sentir como esa parte de soledad la enfocan y ya tú ves que es una mujer como un poco derrotada cosa que no notabas nunca en la reina siempre y cuando se baja en la capilla ya la ves realmente como una anciana entonces yo creo que el ocaso de él es un ocaso de soledad de crisis y entonces ves a Harry que lo sentí como muy duro muy no sé si era el momento pero lo sentí como que estaba muy rígido ¿no? bueno pero al final ya hiciste eso al final se puso a hablar con su hermano y con su cuñada que son un poco la clave de toda la pelea que tiene montada es que yo creo que evidentemente tienen que darle unos días de tregua y de paz a su abuela que sobre todo que va a cumplir años el martes ¿entiendes? que está despidiendo a este hombre por más que ellos se hayan despedido tú sabes que yo estoy completamente convencido de eso yo creo que ellos en el tiempo que el duque estuvo fuera del hospital y volvió a Windsor ellos habrán hablado muchas de estas cosas porque son gente que evidentemente una vez que tú sobrepasas una edad evidentemente ya tu conversación sobre tu marcha de esta vida es muy distinta a la que podríamos tener nosotros a estas ¿entiendes? entonces yo creo que claro no exacto y hablarían de esto de una manera pues claramente muy sobre todo porque ella es profundamente espiritual entonces ella también siempre tendrá una manera de ver esto pues como como un rito claramente que en el fondo es lo que es ¿sabes? es la manera madura inteligente de verlo pero yo siento que una vez más esta casa que tanta apasionamiento nos da siempre nos han vuelto a demostrar en efecto eso que son máximos a la hora de organizar una ceremonia es increíble que en esa misma capilla se haya casado Harry y Megan ¿entiendes? que esas escaleras increíbles sirven para todo tanto para Megan subir sola como subió sola que eso también hay que recordarlo que Megan subió sin nadie que ella subió sola a meterse ahí en esa familia sola también sirve para que este féretro suba de esa manera increíble en que ascendió deteniéndose al habitar para hacer ese minuto de silencio y luego ir avanzando y entrar no, no es que todo ha sido increíble y qué tal y los músicos los músicos para mí han sido unas voces increíbles 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 que hayan escogido de repente una cosa de Benjamin Britten que es una persona del siglo XX me ha encantado o sea me ha parecido como y todo lo escogió el duque de Edimburgo todo absolutamente y cada composición de música cada instante desde que cumplió 80 años el duque de Edimburgo fue diseñando paso a paso lo que vimos el día de hoy cada uno de los detalles del funeral ojalá yo pueda hacer lo mismo también si yo llego a cumplir 80 si yo llego a cumplir 80 te prometo que me dedicaré un día una hora al día a organizar esto lo que pasa es que claro yo creo que cuando yo llegue a los 80 a lo mejor ya no va a haber funerales porque como vamos la vida que vivimos ahora es todo tan bien te vas a despedir no a lo mejor nos desintegramos así nos desintegramos y ya está pero de momento es verdad que si este es uno de los últimos grandes funerales pues ha sido increíble ha sido realmente histórico retomando un poco lo que decía Titina yo creo que ahí está representada la personalidad de Felipe de Edimburgo un hombre que yo creo que mucha gente no consideraba que era un hombre que estaba en segundo lugar y yo creo que no yo creo que fue un hombre que supo vivir él sabía quién era y a él no le importaba estar en el segundo puesto porque él sabía que él estaba ocupando el primer lugar que él estaba de par a par con la reina de par a par con la reina y y a ver entonces todo todo sí ahí estaban todos todas las insignias que estaban allí detrás en el altar todas representaban algo que habían tenido un valor para él desde las insignias de Grecia Dinamarca el gran elefante el elefante de Dinamarca que es uno de los de las condecoraciones más importantes que concede la reina que por cierto acaba de cumplir 81 años lo único que yo siento también que dentro de esta soledad porque si hubiese sido en otra oportunidad sin coronavirus pues hubiesen estado representantes de la Casa Real pero en aquella soledad y más gente y más gente había una belleza intrínseca una solemnidad una espiritualidad y una profundidad muy importante entonces que te dé revela un poco también esa personalidad de Felipe de Edimburgo ¿no? que era un hombre que intentaba la ornitología y algo que es muy importante hoy en día y que se nos había olvidado completamente la importancia de la intimidad la muerte claramente es uno de los actos más íntimos que existen es una cuestión entre tú y la vida y la muerte y tus más directos familiares las personas que verdaderamente se duelen entonces claro es verdad que nos hemos acostumbrado cada vez más a que los funerales se convierten como nuevas primeras comuniones como nuevas bodas ¿entiendes? y esto no es así y esto es lo increíble de este evento que hemos visto hoy exacto que tiene una inmensa pompa tiene una inmensa circunstancia tiene un valor histórico increíble ¿qué pasa? Boris te explico algo los funerales por lo menos lo que eran los funerales en Venezuela a ti te tienen que invitar a un bautizo a una primera comunión a un bar mitzvah o a un matrimonio pero los funerales no tú te presentas porque eso no requiere invitación entonces los funerales ya se habían convertido bueno en aquellas cosas que tú llegabas te tomabas un chocolate caliente te tomabas un consomé o sea todo el mundo ay mi amor era ya un acto social demasiado festivo diría yo y eso tiene que cambiar porque eso no puede ser claro claro no podemos convertirlo todo no podemos convertirlo todo en un acto súper social ¿entiendes? y yo creo que pues bueno esto también es una reflexión acerca de ello claro que influenciado por el coronavirus pero también tengo entendido que él siempre había pedido que el funeral fuera familiar si él había dicho que él no quería un funeral de estado que te involucra que requiere muchísimo más compa la presencia de jefe de estado etcétera entonces se convierte en un poco pierde quizás esa espiritualidad ¿no? ahora fíjate que esa allí donde él va a estar donde está enterrado ya porque ya está allí bajo la cúpula es una cosa temporal porque cuando la reina se muera pasan a la otra la vida donde están los padres de Isabel y fíjate que ahí también estuvo enterrada la madre la madre de él y fue también temporal o sea que esa 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 cripta es una cripta como de temporalidad los muertos ¿no? porque su madre está en Jerusalén entonces yo creo que esto representa para la reina como que bueno estás allí pero nos vamos a encontrar después en la capilla real ¿no? totalmente bueno yo espero realmente que que bueno que claramente todos acompañemos y fortalezcamos un poquito más a Isabel Inglaterra porque yo realmente no 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 sé con todo lo que nos está pasando que de repente Isabel ahora por tristeza se marche no yo no creo estar preparado para eso sinceramente por eso creo que hoy era tan importante contemplar el funeral ¿entiendes? porque de alguna manera pues bueno estábamos ahí yo me he sentido no solamente emocionado sino que de repente es verdad me ha ganado mi respeto esa institución puede ser puede ser que yo a veces no esté totalmente de acuerdo con la monarquía pero reconozco ni con la monarquía en general porque también hay monarquías africanas eso siempre se nos olvida pero no hay y nosotros en España somos una monarquía pero si pienso que hoy ha ganado un poco mi respeto por la por la solemnidad por el orden por la perfecta imagen es una campaña de propaganda claramente pero es muy bien hecha y a mí me ha emocionado y en esa emoción yo he querido como manifestar mi apoyo claro quiero preguntarles tanto a Boris como a Maite ¿cuál creen ustedes cuál creen tú Maite vamos a comenzar por Maite ¿qué es el futuro de la monarquía luego de la partida del duque de Edimburgo? Bueno la monarquía yo no creo que se vaya a restebrajar mientras que esté la reina Isabel allí la monarquía va a estar va a seguir existiendo con solidez ahora lo que hay es que ver cómo Carlos va a aprovechar este momento para enviar su mensaje y decir yo estoy preparado son 73 años que tiene o sea casi la misma bueno va a cumplir realmente 73 este año o sea un año menos de lo que tenía casado Felipe con Isabel pero yo creo que todavía Isabel yo la siento que tiene como dudas sobre Carlos hay una incluso Felipe también lo dijo muchas veces en una oportunidad dijo que si a él lo pusieran a escoger quién sería la mejor sucesora o el mejor sucesor de Isabel dijo que era su hija Ana que era la que reunía las decisiones de responsabilidad de 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 interesa que los todavía le faltaba pero yo creo que el gran apoyo Isabel van a ser Eduardo y Sofía también que estaban allí con sus niños justo exacto que han cogido de repente han cogido una gran relevancia yo también un poco para despedirme si creo que 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 Isabel va a vivir más tiempo que el matrimonio de Harry y Meghan porque yo eso lo vi clarísimo sí yo bien clarísimo que realmente esta esta pareja es que es bastante mentida de pata que no estuviera junto como si se quiera para allá no tiene pase ¿me entiendes? porque era un momento perfecto para pues ir allí hablar todo lo que haya que hablar y estar porque el trabajo de ellos es básicamente estar son una gente que bueno cobran una millonada por estar pero porque bueno significa mucho significan distintas cosas en un mismo grupo de personas y por eso me parece que que ha sido un error que ella insistiera en no en no en no aparecer y por eso pienso eso yo creo que Isabel se va a recuperar va 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 a reinar lo que tenga que reinar y y y yo creo que hoy se ha ganado de nuevo el aspecto unánimo y mayoritario yo creo que de una parte muy importante del mundo sobre todo yo creo que de las mujeres más jóvenes también exacto es verdad sí 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 yo creo que por ejemplo nuestros hijos si lo estuvieran viendo estarían también muy impactados de ver todo lo que representa esta señora lo que ha sido su pareja y la importancia de eso que todo el mundo por más de que el matrimonio siempre entra en crisis la institución del matrimonio y la monarquía entran en crisis ellos estuvieron juntos toda su vida eso eso tiene un valor increíble sobre todo los que tenemos parejas con Jeva nos damos cuenta de la importancia de eso de la importancia para nuestra salud física y mental claro física y mental y no sé si te diste cuenta también que las últimas fotos que aparecieron publicadas en las redes de la casa real todas demuestran momentos de intimidad y de cercanía de la reina con Felipe están sonriendo ellos dos en Escocia entonces viéndose o sea es como diciendo mira si hubo altos y bajos como los hay en todas las parejas pero al final estábamos juntos además yo creo que fue el tiempo en que más juntos estuvieron sí parece que además ellos compartían parece que ellos compartían un sentido del humor pero divinísimo que era ese sentido del humor inteligente ácido increíble y eso también es algo que los mantenían muy unidos todo el tiempo de la vida